Hace algunos años volví a ir a mi hogar Buscando algún refugio donde poder parar Mi madre me dio un beso y me dijo de mi paz Mi padre dijo cuídate, sé que un día volverás Volé como un gorrión, volando en libertad Buscando algún refugio donde poder parar Pasaron ya los años y todo sigue igual Un par de risas menos, un par de penas más Eres la libertad, un juego para soñar Y juegas a no perder, pierdes todo al ganar Eres la libertad, un juego para soñar Y juegas a no perder, pierdes todo al ganar Tuve donde quise la gente de mi amar Tomé lo que me daban y el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto qué es la libertad Si es alzar el vuelo, ¿de qué sirve volar? Es la libertad, un juego para soñar Y juegas a no perder, pierdes todo al ganar Y juegas a no perder, pierdes todo al ganar Y juegas a no perder, pierdes todo al ganar Muchas gracias, hasta la vista Gracias Victoria, gracias Televisa Y juegas a no perder, pierdes todo al ganar Y juegas a no perder, pierdes todo al ganar Y juegas a no perder, pierdes todo al ganar Y juegas a no perder, pierdes todo al ganar